Que España es una gran nación y los españoles muy españoles y muchos españoles. Una cosa es ser solidario y otra cosa es ser solidario a cambio de nada. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Los chuches, va a subir el IVA de los chuches también. Un vaso es un vaso y un plato es un plato. Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué. ETA es una gran nación. Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes. Hacen cosas, hacen cosas, hacen cosas.